La librería Lagun, en San Sebastián, pasó de ser atacada por el franquismo a sufrir numerosos atentados por parte del mundo etarra. El coraje de la resistencia de sus fundadores fue un ejemplo de defensa de la libertad y de la lucha contra todas las dictaduras. Como ellos, otros hombres y mujeres también se enfrentaron en Euskadi a los terroristas y quienes les apoyaban. Esta película quiere ser un homenaje a quienes nunca, con peligro de sus vidas, cedieron frente a ETA. Algo hemos contribuido al final de ETA y a la conquista de la libertad en el País Vasco. El incidente más serio que sufrimos en la época franquista es una bomba que nos ponen los guerrilleros de Cristo Rey. Desde los primeros tiempos de la democracia no somos bien vistos por el entorno de ETA. La noche de Nochebuena del 96 nos encontramos con un espectáculo había lleno de pintura roja y amarilla, todo. Yo esa noche es la que más se tiene la sensación de que se había acabado. Bueno, a ninguno se les asesinaba un pariente y luego eran castigadas civilmente porque la gente dejaba de saludarle. Si es verdad eso que se nos atribuye, de que hemos mirado a otro lado. Me llamo Cristina Cuesta, que mi padre ha sido asesinado. Reconozco que hay muchas víctimas del terrorismo y que la sociedad tiene que hacer algo. Hay que unirse contra todo tipo de violencia terrorista. Hacer un gesto muy sencillo, salir 15 minutos para decir que esa muerte violenta, ese asesinato no tenía absolutamente ningún sentido. Sensibilizar a la sociedad de que matar estaba mal. Se publica una carta que la suscriben 33 personas para reflexionar sobre el nacionalismo que significa, a dónde vas. El padre con nosotros y el hijo en frente. Y esta mata a los asistentes. Todo esto, ¿para qué coño? Esa sensación de pasado y no.